Ucrania bardió una de las plantas nucleares de su propio país, haciendo una falsa bandera, echándole la culpa a Rusia. A ver, hay cuatro plantas nucleares en Ucrania, de las cuales solo una es controlada por Rusia, y esa fue atacada por Rusia. ¿Tipo? O sea, si hay cuatro plantas nucleares en Ucrania, y una es tuya, ¿ok? Y quieres hacerle daño al otro país, atacarías una de las tres, güey. O sea, ¿para qué atacarías la tuya propia y comprometerías así la capacidad energética de tu gente? Normal, aquí la gente se va a poner el sombrero de papel aluminio y va a decir que fueron personas con ojos de lagartija los que tomaron todas las decisiones. El caso es que Putin salió bastante enojado ayer a hacer un statement, y tenía rato de no hacer un statement así de serio, y nada más escuchen lo que dijo el tío Putin. Putin ya dijo que ya no va a buscar negociaciones de paz con Ucrania, lo cual pinta muy mal para todo el mundo en general. O sea, esto es el peor de los escenarios, sinceramente, la vía diplomática sería mucho mejor. Pero creo que orillaron a que la situación escalara a este punto y se volvió irrefutable, ¿no? El ejército de Rusia, también protegiendo a la gente que vive en la frontera de Rusia, que ahora fue invadida en parte por el ejército ucraniano. Y el hecho de que estén atacando plantas nucleares, lo cual es sumamente irresponsable. O sea, es el tipo de cosas de estoy perdiendo y me llevo mi balón. Aquí lo raro, y digo, para esto también, pues es buena la lectura, ¿no? O sea, Hegel nos explica cómo incluso haciendo aquello que pensamos que es lo que va a frenar la acción, produce la acción, ¿no? O sea, Estados Unidos al sancionar tantos países, al hacer tanta intervención, al hacer tanto mano dura y usar tanto el poder hegemónico militar para brutalizar y obligar a los demás países a jugar su juego, los orilló a buscar maneras alternativas de hacer negocio, prosperar y ejercer su soberanía y tener sus modelos de negocios políticos y sociales. Entonces, Estados Unidos produjo el mundo multipolar. Son las contradicciones internas de la medida o la forma en la cual Estados Unidos hace la injerencia internacional que produce esta serie de movimientos históricos políticos que estamos viviendo. O sea, esto es culpa de Estados Unidos, que fue justo lo que Estados Unidos trató de evitar. A mí se me hace que a estas alturas del campeonato, Xi Jinping y Putin son inseparables. Puedo estar equivocado, tal vez cambien las cosas, vamos a ver, porque es verdad que filosóficamente no son idénticos. Aunque sean compatibles, tienen enemigos en común, definitivamente no son completamente compatibles, ¿no? Me parece que el respeto a la soberanía es muy bueno, tienen muchas posibilidades de colaboración, pero todavía falta, ¿no? Para que sean países que sean realmente compatibles en un sentido civilizatorio, ¿no? Como imperios civilizatorios son diferentes, China y Rusia. Pero, sin duda, son mucho más similares entre ellos de lo que son similares o lo que son diferentes a la Unión Europea y a Estados Unidos. Esto, sin duda. Entonces, en ese caso se me hace que la estrategia de Estados Unidos de dividir, separar a Putin y Xi Jinping no va a funcionar y esto va a ser un error que le va a costar carísimo a Estados Unidos. Gracias.